A mí lo de la Liga de la Nación esta me gusta, porque los amistosos no tenemos estas emociones. Es verdad que a gol de Ller a Moreno, Sadas en su final, tiene esa traoré de último tiro, que podemos haber ganado. Está claro, el martes en la cartuja hay que ganar Alemania, sí o sí. No hay tortillas. Voy a mirarla, bueno. Me acuerdo que también en la anterior edición de la Liga de la Tierra y el hombre del Padre no estaba en el patio con los ingleses y nos metieron 0-3. Porque España, si juega a especular, yo no lo sabe. Párate que ir a ganar. Entonces, bien, tenemos que ir a ganar con los alemanes y la hacíamos con Alemania. Suena como alguna final. Obviamente, está bien, qué pena que no pueda el público, porque encima obviamente seguía. Es impresionante, un España-Alemaña jugando con la vida. Lo que es una pena, evidentemente no lo voy a erudir, que diré, bueno, ¿el otro reglamento de Ramos? Pues mira, es algo que digo, que estoy con él más que nunca. Porque yo sé que ya mucho ya está empezando ahí con la palada de tierra para enterrarle. Ah, mira, ha fallado dos penaltis. Cuando lleva 25 seguidos sin fallo, digamos que alguna vez hay que fallar, porque es humano. Ramos, evidentemente, es terrenal. No como otro, que es tan sobredimensionado por ahí en las alturas. Ramos, es terrenal y Sommel. La cogeó el turquillo, la pilla el primero, que era la buena, porque ya pega el palo y se la ha sacado. Y yo creo ya el segundo, yo creo que Ramos, fíjate, lo tiró a Morata, que es el que ha provocado el penalti muy bien. Porque yo creo que Ramos ya estaba comiéndose el coco del que había fallado. Y eso al final, la verdad, el penalti se nota mucho. Bueno, pues es una desgracia. También la verdad que ya ha salvado uno, ¿eh? Porque la que ha salvado, hay que salvarla, ¿eh? Porque impresionante cómo ha aguantado ahí con la pierna ligera, cómo ha rebañado el balón, que era el 2-0 y se hubiera acabado todo. O sea, por lo menos, oye, solo se equivoca el que da la cara. Solo se equivoca el que se pide el penalti para tirarlo. Solo se equivoca el que tiene valor para decir, aquí estoy yo y vamos a ello. Ya está, pues el portero también rival ha estado vivo y ya está, y le ha sacado los penaltis. Ahora, que duele, claro que duele, joder, el día que Ramos, pues igual que con 177 partidos, jugadores europeos, con más internacionales, pues duele. Y además que Ramos, se merece todo lo bueno que le pase. Pero yo sigo en su barco, pero además así amarrado, fuerte. Que yo sé que hay muchos que están ya bajándose del barco, ¡ah, ese que es Ramos! Ya falla hasta los penaltis, ya no sé el que era y tal. Bueno, luego tranquilo es que luego querrán subir y ¡chch! ¡Eh! Ahí, ahí, fuera, los botes, fuera. Bueno, no hay sitio, no hay sitio, porque luego va a pasar lo de siempre. Que Ramos volverá a hacer una grandeza, volverá a hacer una erudicidad y ya todo. No, si ya decía yo que Ramos, sí, nada. Hay que decirlo ahora, cuando falla dos penaltis, tengo que ayudarle. En cualquier caso, aunque el empate nos da igual porque ha ganado Alemania, pero está bien haber acabado así, metiéndose en el partido, casi ganado. Podemos dar buenas sensaciones, porque nos falla el gol. El primer tridente es Enrique, tú sabes bajación, seguro. Pero es evidente que Ferrano, Jarzá, Daniel Olmo, hay falta un killer, falta un goleador. Ya sé que no nos sobran, pero bueno es un ariete puro. Y Jorah Morata lo es, y Morata por los croca espacios. Y Jorah Morero lo es, que luego ha metido el golazo. O sea, yo creo que habrá que jugar siempre con un referente arriba, que ya sé que España en sus tiempos con Del Bosque y con Luis, con nueve falsos ganó, con equipas y mundiales, pelea otro fútbol, tenemos a otros jugadores, en otro perfil. Y con Villa no bastaba. Entonces yo creo que sinceramente que va a intentar jugar de otra manera. Es más inteligente jugar con un nueve de referencia y con dos buenos extremos por para adelante. Así que, patito, ante los suizos, que ahí nunca hemos perdido, por cierto, la región suiza, no se nos da mal, yo creo que se va a acabar la racha ahí, por suerte se mantiene. Y a esperar, de acuerdo a las horas, para el partido el martes, en la cartuja, qué pena no poder estar, para coger un ave, irme a Sevilla y ver ahí. Pero bueno, lo veremos por aquí el día de hoy más. Pero vamos a la vida, y ojalá ganemos. Porque los españoles, me parece muy alegría, llegar a Alemania, meterte en la Final Four, de este torre nuevo, que a mí me va gustando, y poco a poco entrar en el imaginario de la gente. Pero, joder, qué pena. Sergio, mucho hábito, tío. Solo los valientes pueden fallar. Todos son valientes. Los que te digan ahora que no quedan, en el caso, problema grande capital.